Trolli! Trolli? Willy? ¿Eh? ¡Sai que estas aqui! ¿Que es lo que les has hecho? ¡Sal de donde estes! ¿Donde estan mis amigos? ¿Que has hecho con ellos? Ya no he hecho nada Mike Se han ido No quisieron escucharme Mentira! Eres el rey de las mentiras Me has engañado para que me fuera de casa y pudieras llevartelos He venido para hacerte daño Mike He venido para hablar Tu tampoco quieres escuchar lo que tengo que decir Por ultima vez ¿Donde estan mis amigos? ¿Donde estan mis amigos? Mike! Exiii No te entiendo, no te queda nada, sigues creyendo que el sol saldrá mañana Duda un segundo de tu confianza, pues en el mundo ya no hay esperanza, ya no hay esperanza Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar, jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe más Yo te conozco, temes a lo oscuro, es que estoy loco, pero soy tu futuro Se fue tu amigo y ahora estás perdido, seguir luchando no tiene sentido Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar, jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe más Mike, Mike, tus sueños te dañarán, son tus dueños y no escaparás Tus empeños te perderán, despierta ya de ese sueño Aún no lo entiendes Mike, somos nosotros los que creamos nuestros demonios Y yo destruiré los tuyos Ingenio, convertiste tus sueños en una razón para vivir Pero, ¿qué son esos sueños sin ti? Este no es tu final conmigo Sonriras más, más Deja ya de soñar y asume la realidad Tú no has mentido nada, mentiroso Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe, deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar Jamás, 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 jamás No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás Ven conmigo y por ti sonríe más ¿Quieres dejarlo ya? No hasta que me devuelvas a mis amigos Tranquilo, Mike, ellos están a salvo conmigo Muy bien, Willy Solo quiero ayudarte No quiero tu ayuda, puedo proteger a mis amigos yo solo Todavía no lo entiendes Los estoy protegiendo de ti Mientes, yo nunca les haría daño Vamos, Mike Aunque no quieras aceptarlo, sabes la verdad Eres un arma ¿Y qué? Yo nunca destruiré mi mundo No soy como tú Si lo eres, Mike A mí tampoco me hicieron para destruir mi mundo Sino para protegerlo Y ahora el mundo oscuro es la prueba de tu inminente fracaso ¿Qué? No podrás impedirlo Yo no pude Pronto tendrás que elegir ¿Y si no aprendes a desprenderte De aquellos a los que quieres Todos pagaréis las consecuencias Así que este es el trato, Mike Liberaré a tus amigos Si acteres a intercambiar tu lugar con ellos ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué sitio es este? En cualquier caso, jamás volverás a verlos La cuestión es ¿Serás capaz de renunciar a tus amigos para salvarlas? Responde, Mike ¿Qué han montado por el camino? Y si actro, maravillarte Si act化 con él ¡¿Qué eso es ese? Bueno, cada punt bạn Emblaasada La cuestión es ¡Esponsor Gracias.